ORACIÓN PODEROSA PARA QUE TE EXTRAÑE CON LOCURA Señor, Ángel de la Luz, deseo que en este momento mencionas su nombre estés pensando en mí, mencionas tu nombre que en este momento el cuerpo y la mente ve, mencionas su nombre solo piensen en mí, mencionas tu nombre, que mencionas su nombre piensa en los momentos que pasamos juntos y que esté triste por estar lejos de mí mencionas tu nombre, que mencionas su nombre que sienta por mí una pasión loca, amor, ternura y un gran deseo y celos por mí mencionas tu nombre, que mencionas su nombre, sienta la necesidad de estar conmigo ese sentimiento, una gran necesidad de hablar conmigo de llamarme, declarándome y preguntando si estoy bien y pidiendo estar conmigo, llamándome cerca de él deje que mencionas su nombre, me llame al teléfono celular tan pronto como realice esta oración que así sea, así será Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre, amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre, amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria, te alabamos te bendecimos, te adoramos, te glorificamos te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, Padre, amén Realiza esta oración y los rezos todas las veces necesarias hasta que te sea concedido tu pedido y recuerda, encender una vela blanca al ángel de la luz para entrar en el pensamiento de tu ser amado recuerda darle like al video suscribirte y para más oraciones pasarte por el canal muchas gracias por tu visita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!